Chábel Iglesias, hace años, decidió radicarse en Miami y alejarse de todo lo que implica la fama de sus padres en España, Julio Iglesias, consagrado como uno de los artistas más famosos, mientras que Isabel Preissler ha sido uno de los personajes más populares del papel cousé. Sin embargo, la hermana de Tamara Falcó ha logrado destacar en una faceta que nada tiene que ver con las profesiones de sus famosos progenitores. Hizo a un lado su discreción y demostró tener un impecable talento para el mundo de la decoración. Además de tener su propia línea de textiles amparada en una importante marca, recientemente, Chábel Iglesias dio a conocer el importante cambio que hizo en el jardín de su mansión en Miami gracias al cual, de seguro, no tardarán Isabel Preissler o Julio Iglesias en pedirle asesoría en estos temas. Ha sido en sus redes sociales, lugar en el que suele compartir cada detalle de esta faceta, donde mostró que renovó el mobiliario de su jardín con un estilo más rústico pero manteniendo, por supuesto, su buen gusto y estilo. Además, al ser el lugar donde la hija de la socialité suele pasar sus momentos de calma, es fundamental que no pierda su mística. Este siempre ha sido uno de los rincones que más disfruto del jardín y que volví a decorar hace unos meses. Aquí suelo pasar tiempo leyendo, tomando mi té favorito o escuchando música. De la misma forma, comer en familia sería el mejor plan para Chábel Iglesias. A la hora de hacer una barbacoa también tiene el espacio ideal en su idílico jardín. Es innegable el buen gusto y estilo de Chábel Iglesias, su hogar tiene su sello indiscutible. Julio Iglesias no podría estar más orgulloso de la empresaria quien se ha labrado su futuro por cuenta propia. Ahora, apuesta no sólo por el diseño y la decoración, sino también como imagen de marcas importantes.